El cuerpo tiene la rueda Por lo que es la piccura es peor Buscad mi mano Es simple Es bueno Don't mind No know No, no si no Es algo que es Todo digan Cuando rindos Nada Es es Un beso ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!